Vengo ante ti, virgencita Te traigo una ofrenda Llena de amor y ternura También trae mis penas Tú sabes todos mis males Sé que los puedes curar Vengo porque eres mi madre Y busco en tu templo la paz Vengo ante ti, virgen bella Tu hermosura a contemplar A celebrar tu llegada A esta tierra sin igual Viva mi virgen morena La reina del Tepeñac Que ha bendecido esta tierra Con su presencia triunfal Salve María, reina del cielo Toma en tus manos esta nación La que escogiste para tu reino Y danos siempre tu bendición Viva la virgen de Guadalupe Inmaculada madre de amor Toma en tus manos mi pueblo Dale por siempre tu bendición Salve María, reina del cielo Toma en tus manos esta nación La que escogiste para tu reino Y danos siempre tu bendición Viva la virgen de Guadalupe Inmaculada madre de amor Toma en tus manos mi pueblo Dale por siempre tu bendición Toma en tus manos mi pueblo Dale por siempre tu bendición Ave María Purísima Sin pecado concebida Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Me pesa de todo corazón Haber pecado Porque he merecido el infierno Y he perdido el cielo Pero sobre todo Porque te ofendí a ti Que eres tan bueno Y que tanto me amas Y a quien yo quiero amar Sobre todas las cosas Propongo firmemente Con tu gracia Enmendarme Y alejarme De las ocasiones de pecar Confesarme Y cumplir la penitencia Confío Me perdonarás Por tu infinita misericordia Amén Guardamos un momento de silencio Para ofrecer este Santo Rosario Por las necesidades del mundo entero Y por las intenciones Que cada uno hoy presenta al Señor Primer misterio La Virgen María Madre del Dios verdadero Por quien se vive Se le aparece a Juan Diego En el Tepeyac Y lo manda ante el Obispo Para que le edifique un templo Primera aparición Sábado 9 de diciembre De 1531 Por la mañana Frío estaba diciembre Casi invierno Cuando Juan Diego Al Tepeyac subía Aquella mañanita De aquel día En que lungió Tu corazón materno Le hablaste por su nombre Con el tierno acento De tu voz Que es melodía Le llenaste la sangre De alegría Y fuiste primavera Antes de invierno Juanito Juan Dieguito Le dijiste Soy la madre de Dios Del Dios viviente Quiero ser el consuelo Para el triste En este suelo Que amorosa piso Y entrando el indio Y entrando el indio A tu mirada ardiente Estrenó en nuestra patria El paraíso Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Mi corazón en amarte Eternamente se ocupe Y mi lengua en alabarte Madre mía de Guadalupe Segundo misterio Juan Diego regresa triste Ante la Virgen Porque el Obispo No le hizo caso Segunda aparición Sábado 9 de diciembre De 1531 Por la tarde Juan Diego Entristecido De regreso Ya tarde Al Tepeyac Llevó su paso El Obispo Fray Juan No le hizo caso Y vino a referirle Aquel suceso Yo ya te obedecí Pero confieso Soy cola de animal Soy muy escaso De dignidad Soy hojita Soy lazo Mándale a otro mejor Que sepa de eso Y tú le respondiste Es preciso Que vayas tú Mañana nuevamente Como una embajadora A darme aviso Juan Diego lo aceptó Se fue a su casa Llevándose en sus ojos Solamente Encendida por los tuyos Una brasa Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita eres Bendita eres Dios te salve Dios te salve Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita eres Dios te salve Dios te salve Dios te salve Dios te salve Llena eres Llena eres Fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Mi corazón en amarte Eternamente se ocupe Y mi lengua en alabarte Madre mía de Guadalupe Tercer misterio Juan Diego le cuenta A la Virgen Que el Obispo No creía en su mensaje Tercera aparición Domingo 10 de diciembre De 1531 Por la tarde Era domingo ya Juan Diego vino A traerte las nuevas De ese día Te contó que el Obispo No creía Que fuera tu verdad Algo genuino Pensó que él era Un indio en desatino Sin embargo Le dijo que quería Una clara señal Con que podría Aceptar que el mensaje Era divino Lo consoló tu voz Tu voz bonita Está bien hijo mío Ven mañana A llevar la señal Que él necesita Así te creerá De buena gana Pero quiero que sepas Mientras tanto Que yo sé bien pagar Tú serás santo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas Las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas Las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas Las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas Las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas Las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas Las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita eres entre todas Las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas Las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas Las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas Las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como eres un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Mi corazón en amarte Eternamente se ocupe Y mi lengua en alabarte Madre mía de Guadalupe Cuarto misterio Juan Diego regresa Ante el Obispo Llevándole la señal Que pidió Cuarta aparición Martes 12 de diciembre De 1531 De madrugada Fue el martes 12 Muy de madrugada Del más bello diciembre Que haya habido Cuando el pobre De Juan Diego Compungido Te mostraba Su alma desgarrada Se le muere su tío Quien se apiada No tengas pena Ya está fortalecido No ves que soy tu madre ¿Has entendido? Nada debe de afligirte Nada Nada Sube ahora a la cumbre Trae las rosas Que al Obispo enviaré Como evidencia De mis claras Palabras amorosas Juan Diego Fue al prelado Casi en vuelo La prueba le entregó Y en su presencia A la tilma Bajaste desde el cielo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros eres de gracia, el Señor es contigo, veredita eres entre todas las mujeres, y bendito es fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, veredita eres entre todas las mujeres, y bendito es fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, veredita eres entre todas las mujeres, y bendito es fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, veredita eres entre todas las mujeres, y bendito es fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, veredita eres entre todas las mujeres, y bendito es fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Quinto misterio. Al desplegar su tilma con las rosas, se estampa milagrosamente la imagen de la Virgen. Semilla y cosecha Salió a sembrar el sembrador divino, en una tierra para él querida, aunque era roca y se encontraba herida, por duras dagas que hundía el espino. Al tepeyac determinado vino, arriba del anáhuac, y enseguida, Sembrando el Evangelio de la vida, le quitó al panorama lo mezquino. Tú fuiste esa semilla, hija del Padre, María de Guadalupe en nuestro suelo, Fecunda, Virgen Luminosa, Porque ofreces diariamente hasta la fecha, En frutos de virtudes y consuelo, Una santa y espléndida cosecha. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en un principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Ofrecemos un Padre nuestro y tres aves Marías, Por las intenciones del romano pontífice, Por la conversión del mundo entero, Y por el incremento de vocaciones sacerdotales, Religiosas, Misioneras y laicales. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima y Castísima antes del parto, En tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima y Castísima en el parto, En tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima y Castísima después del parto, En tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames, Nuestros dones y carismas para que los perfecciones, Y todas nuestras necesidades para que las remedies. Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa del pecado original. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, A ti llamamos los descebrados hijos de Eva, A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, Y después de este destierro, Muéstranos a Jesús, Fruto bendito de tu vientre, Oh clemente, oh piadosa, Oh dulce siempre Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios Ten piedad de nosotros Madre del Dios verdadero Ruega por nosotros Madre del Dios por quien se vive Ruega por nosotros Madre del Dios de la intimidad Ruega por nosotros Madre de la iglesia en América Ruega por nosotros Madre de México Ruega por nosotros Madre de los moradores en esta tierra mexicana Ruega por nosotros Madre compasiva con el que sufre Ruega por nosotros Madre defensora contra las injusticias Ruega por nosotros Madre defensora de la vida de los niños mexicanos Ruega por nosotros Madre llena de amor a los indígenas Ruega por nosotros Madre que escucha nuestros lamentos Ruega por nosotros Madre que remedia nuestras miserias Ruega por nosotros Madre que consuela nuestras penas Ruega por nosotros Madre que alivia nuestros dolores Morenita del Tepeyac Contestamos, intercede por nosotros Reina de los mexicanos Reina de las familias mexicanas Reina de los marginados Reina de los pobres Reina de los trabajadores Reina de los campesinos Reina de los explotados Contestamos, ayúdanos Señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a dar testimonio de la fe Virgen de Guadalupe, ayúdanos a salir de la ignorancia Virgen de Guadalupe, ayúdanos a salir de la apatía Virgen de Guadalupe, ayúdanos a salir de la pobreza Ayúdanos Señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a manifestarnos como hermanos Ayúdanos Señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a desarrollarnos como personas Ayúdanos Señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a dejar el alcoholismo Ayúdanos Señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a dejar la drogadicción Ayúdanos Señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a vencer la maldad Ayúdanos Señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a vencer la indiferencia Ayúdanos, Señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a vencer la negligencia Ayúdanos, Señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a vencer la infidelidad de nuestros matrimonios Ayúdanos, Señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a vencer la violencia intrafamiliar Ayúdanos, Señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a construir nuestras familias Ayúdanos, Señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a dar buen ejemplo a nuestros hijos. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a respetar a nuestro prójimo. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a respetar sus bienes. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a difundir valores. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a progresar como personas. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a desarrollarnos como país. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a profundizar en nuestra fe. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a buscar el progreso de nuestra paz. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a construir caminos de justicia y de paz. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a servir a nuestros hermanos con profundo amor. Ayúdanos, Señora. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señora. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Óyemos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. De piedad y secó de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Contigo vamos, Virgen pura, y en tu poder vamos confiados. Pues yendo de ti amparados, nuestras armas volverán seguras. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo antepella. Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos. Y eran mexicanos, 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 su corte y su faz. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyac. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyac. Su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría. De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el alabar. De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el alabar. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyac. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyac.